Hola gente, estamos de regreso, estamos en el distrito 1 nuevamente y aquí también ya hay sin corazón, entonces no sé exactamente qué debo hacer o para dónde debo llegar a parar. Me miento que le den la mano sin corazón. Ay, aquí también. Va, acá tío. Aparece que por aquí no hay nada. Ah, totalmente cerrado y entablonado. ¿Puedo ir por acá? No hay nada más, pinches negros. Así como les decía en el episodio anterior, Final Fantasy se caracteriza precisamente. No por mantener una historia en común, porque en el año no hablamos de magia, caballeros, en el 10 hablamos de religión, en el 7 hablamos de ecoterrorismo. Actualmente cerrado, ¿verdad? Entonces, solamente es cuestión de mantener elementos base que distinguen a tu saga para llevarlos a otro medio. Es, si bien esto no es transmedia, sí podemos hablarlo como multimedia, ¿no? Aquí ya estoy. Pues vámonos, güey. Let's go, people. Vamos a brincar acá. No. Ya sé qué sé. Se me olvidaba que era esto. Seguro ya se dieron cuenta, pero aún así lo voy a decir. Eh... El diseño de este personaje del niño Sora. Si prestan atención, se parece mucho, pero mucho, demasiado, al de Mickey Mouse. Sí, con sus zapatotes, los pantalones con color rojo, negro y blanco, los guantes blanquitos. ¿Ven? Es el Mickey Mouse versión ánima. Jejeje. Uh, Lucy Shard. Yo sé que... Que sigue siendo su madre, pero bueno. Yo los vi saliendo de este hotel, entonces. A ver, a ver. No, pues no sé qué chingadas hacer. Se los juro, se los prometo. No sepan ni chingados mover. O, cofre, cofre. Llegaré. No, no lo voy a pasar. Ven acá. Ven acá. Ahí está. Me oigo bien siniestro. Es decir, sí. Ahí estás. Uh, no llego. Supongo que después tendré un doble brinco o algo así. Un double jump. Y acá... No, por ejemplo, estoy... En el otro pinche lado. Güey tiene un chingo. Bueno, no... No sé tantos que me encontré a detener. Del otro pinche lado. Hijos. A ver, pero... Déjale de huevo. Ja. Me voy a recoger las boletas, pero también, esas son dinero. Si me hace falta dinero para algo, me voy a sentir mal. ¿Por qué no pueden hacer que las hinchas bolitas caigan y se junten en mí? Ay, pues, puta madre. Sí me dio un buen bebé. Pero al menos sí me juro. Las bolitas verde son para curarme y están funcionando chido. Vamos al tercer distrito. Adiós. Mira, mata. Ok. Ay, ay, ay. No, no, no. Esto. Siento. ¿Cuándo subir el nivel otra vez? No lo sé. Pero mientras, mi puta idea de donde tengo que ir. Regresaré al segundo distrito. No tengo ni puta idea de qué hacer. No tengo ni puta idea de qué hacer. No tengo ni puta idea de qué hacer. Va, ¿al hotel otra vez o al callejón, el de acá? Vamos al callejón. A ver qué pedo. Cámara. 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 Ahí está. Aquí es. Aquí hay. ¿Por qué te estoy haciendo? ¿Un paraje? Oh, ok. ¡Puedo! ¿Se mueve usted? Cerrado de momento. ¡Tenga tu resistencia madre! Vamos. No puedo abrir esto hasta que me matan a los bichos de suerte. Los extintos de corazón. Ahí está. ¡Fuerza, mamá! ¡Ah, mira! Estoy de nivel otra vez. ¡Ah, puta madre! ¡Quiero abrir mi cofre, culero! Bueno, sí sirve tener más fuerza, ya vi. ¡Uy, perdón! Poción. No puedo hacer nada, ok. De momento a cerrada. La hija de mi puta. Cerrada de momento. Nada. ¡Nope! ¡Wey! ¡Oh! ¡Genial! ¡No! Pretty stone. Piedra bonita. Ok. No tengo ni la más remota. Mínima idea de hacia dónde debo ir. Supongo que la acción está en el distrito 2. Porque ahí está abandonando a Luffy, ¿no? ¿Esta es la casa de los dálmatas? Voy a regresar al segundo distrito, porque si no, no sé qué pedo. En serio. No me estoy haciendo pendejo, no sé qué pedo. Vamos. Pinche llaves, botar, wey. Parece un con... No, no diré nada. A ver... Chinga. ¿Era esta? No mames. No sé si entonces, aunque ni nada, todos los amigos tienen detajo. Atestajo, ¿no? Pero lo voy a hacer, no hay otra. Vamos a... Darles en su puta madre. Hace rato entraron por acá los culeros, ¿no? No, pues nada. No, pues nada. Lismo shop. Aquí se está leyendo un chingo. Aquí sí. Paso de combatir. Se ve chueca, dice. ¿Podré escalarla? Luego será entonces. En serio, les juro. Les prometo. No tengo ni puta idea de... ¿Hacia dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Con quién hablar? ¿O qué pedo? Mira, aunque ya no salieron enemigos. Entonces sí hay que chingarles, ¿no? Va. No tengo así como una lista de objetivos o algo así. A ver, habilidades. Sill dash. Ok. ¿Qué es eso? Yo, ok. ¿Qué es eso? Es pumpkin. ¿Qué es eso? No. Debo reprimir eso. Sill dash. Es como una carga. Sale lejanía o como... O sea, me refiero a algo así como un estoque. Ya no sale nada. Voy al distrito 3. Y luego al 1. Sí, ya no sale ni madre. Va aquí. A ver, vamos a intentarlo. Ah, sí. Ahí está sí. Ah, mira. Es un ataque a distancia. Y me acerco a él para conectar mis combos. Mira. Sí me da más habilidad. Es como que todo depende si lo tengo enfocado o no. No, no. Si me alejo. Sí. 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 Va, colega. ¿Pues abre el pendejo? Tienes una llave en manos. Voy más. Miren qué bien. Miren qué bien. Hombre. Aquí hay algo. Oh, qué pedo. No. Cerrado. No es a la verga, no sé qué hacer. Sí. Ah. Ah, no. Pásenme una botella. Voy a quedarme aquí en la verga. Ya, estoy loco. Lo siento. Eh. ¿No les ha pasado que de repente odian una música y ya? Luego la toleran y luego sin querer acaban agarrando el ritmo. Es horrible. Es horrible porque acabas de transgredir tu persona cuando ocurre eso. Recientemente me fui a un viaje a Tiki-Tiapan. Ya limpiando la pinche área. Logramos algo. Entonces me fui a un viaje a Tiki-Tiapan. Se armó una pequeña fiestecita. Y ya sabes cómo de alegre logró ponerse el ambiente que gran cantidad de los güeyes que estábamos ahí odiábamos el reggaetón. Al mínimo los toleramos. Cuando son fiestas son fiestas, escucha lo que quieras, güey, yo no te voy a guardar. Y esto es un mea, me chingas la mía. Entonces, todos felices, ¿no? Pues lo que ocurrió fue esto. Estuvo tan divertido, tan feliz el ambiente, que cuando nos dimos cuenta todos estábamos con el reggaetón. Y ustedes dirán, claro, pasados de copas cualquiera, ¿no? Pero les puedo jurar que lo más que llegué a tomar fueron tres bases de vodka. Y ustedes dirán, bueno, mames, es mosa, pero bien la madre. Además, yo no soy el titán del vodka. No soy un... No soy un ladrón de vodka. Pero me gusta mucho y me gusta personalmente porque lo puedo controlar. Y así si no me controla este a mí, ¿no? Y de repente que salga... No, pues no. De repente que salga. Este desmadre que todos empezamos ahí a movernos. Y ni siquiera fue perreo, eso sí. No fue perreo. Fue puro baile, así como que en improvisación de... Ah, sí, güey. El que... El que baile. Mailbox. Send them postcards to win something. Ya que tengo una mu... Ya tengo una. Cottage. No sé qué es esa, pero... A ver. D-Tames. ¿Aca? Sí, cottage. Full restored party HP and MP. O sea que me cura todo. Va, está chido. No hay puertas que se tienen que abrir. A ver. No hay puertas que se tienen que abrir. A ver. Señor, ¿usted sabe qué pedo? Still haven't found them? Keep your chin. Take another road. Look around town. Ah, ya. Si como vos ahora no encontraron a sus amigos Riku y Kairin... They'll come at you out of nowhere. Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. The Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this. All right. Then have it your way. Lo sabía. It's cool. Fine Fantasy VIII. Ay, qué puta madre. No esperaba esto. Ven acá. Uy. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Ahora de puto. No, 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 no. Ok. Ok. Pero vejalo. Super confiado el hijo de la chingada. Ajá. ¿No puedo? No, no puedo. Espera. No, no puedo. Ah, no, no. Qué malo. No, no, no. Algo tiene con la llave espada. ¿Qué pedo? ¿Me arrastraron a mi muerte o qué hombre? ¡Riku! ¿Dónde estoy? ¡Sora! ¡Karin! Verga. ¡Gorsh! ¡No hay nadie aquí! ¡Sora! 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 ¡No estoy asustado! Disculpe. ¿El rey los envió? ¡Iris! ¡Vamos, viejo maldito! ¡Vamos, viejo maldito! ¡Despierta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso creo. Esas criaturas que atacaron están detrás de la llave espada. Pero lo que quieren de verdad es tu corazón. Porque eres el portador de la llave espada. Estoy muy feliz de que estés bien, Kairi. Estoy feliz de que estés bien, Kairi. ¿Kairi? ¿De quién hablas? Yo soy la gran ninja Yuffie. Creo que lo dejaste medio molido, Skwoll. Esa es León. La llave espada. La llave espada. Sí. Y tuvimos que sacarte de ahí para que sus criaturas no tenen la madre. Esa fue la única manera de concibir tu corazón de ellos, pero no funcionará por mucho tiempo. Pero aún no es difícil creer que tú, de todas las personas, eres el uno elegido. ¡No! Bueno, supongo que los criaturas no pueden ser criaturas. ¿Por qué no empezamos a hacer sentido? ¿Qué está pasando aquí? Ok. Sabes que hay muchos otros mundos allá afuera, además de su castillo y el... ¿Esto fue lo, verdad? ¿Sí? Pero supone que es un secreto. Ellos están en secreto porque nunca debieron estar conectados. Cuando los sin corazón vinieron, lo cambiaron todo. Los sin corazón. Los que te atacaron, ¿recuerdas? Ellos no tienen corazón. Es la oscuridad de los corazones de las personas. Y hay oscuridad en cada corazón. Hey, ¿tú has escuchado de alguien llamado Ansem? ¿I am Sam? Estudiévalo sin corazón. Él archivó todos sus descubrimientos en reportes muy detallados. ¿Podemos verlo? Sus criaturas están separadas por todo el mundo. ¡Suscracadas! ¡Tú muchos mundos! Oh, tal vez el rey fue a encontrarlas. Esos eran mis pensamientos, exactamente. ¡Hm, tenemos que encontrarlo, rápido! ¡Esperen! ¡Primero necesitamos la llave! ¡Eso es! La llave espada. Así que, esta es la llave espada. Exacto. Los sin corazón tienen gran miedo a la llave espada. Es por eso que van hacia ti. No importa qué. Bueno, no me pregunté por esto. La llave espada te coge a ti. Así que, fuerte. ¿Cómo pasó esto? Recuerdo que estaba en mi habitación. ¡Espera un minuto! ¿Qué pasó a mi hogar? ¡Mi isla! ¡Riku! ¡Kairi! ¿Sabes qué? No lo sé realmente. ¡Por puto! ¡Espera! ¡Por puto! ¡Por puto! La llave espada. Puede suponer que no son por fin. A la llave espada, puedes supuestamente abrir lo que sea. You're bound to own a place. ¿Qué pasó? Prueba, este, abriendo diferentes cofres y puertas. ¿Qué dices tú? Te ves muy sugerente, sentada así en la cama. Pero bueno. He escuchado que la llave espada puede abrir un montón de cerraduras. Give a try the next. Inténtalo cuando encuentres un cofre de tesoro o una puerta cerrada. O sea, este. Elixir. ¡Ah! ¡Bien! Eche, león, me dieron mi madre, hijo de puta. ¡Puto! ¡Vámonos! Es peligroso por ahí. No lo recomiendo. ¿Por acá? No, puchinga tu madre, culero. ¿Por dónde salgo? A ver. Dice, tarde o temprano los de tu corazón vendrán por ti. Así que debes prepararte. Prepararme. Para pelear por tu vida. ¿Estás listo? ¡Eh! Yuffie, vamos a reunirnos con Aerith. Ella deberá estar allá. Debería estar allá con las otras visitas. ¡Llévanos! ¡Yuffie! ¡Vámonos! ¡Yuffie! ¡Sora! ¡Vámonos! ¡A huevo, cabrón! Nos encontramos a los personajes de Final Fantasy al estilo rock'n'roll. ¡Pobre Donald! ¡A huevo! Don't bother, no te entretenes con... ...con los pendejos. Encuentra al líder. ¡Vamos! Ahí está. ¿No era líder? ¡Wow! ¡Vámonos! Bien. Creo que el líder nos... ...entre ellos. Eso significa que tengo que buscar a otro lado, ¿no? ¡Pinche donante! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a comenzar. Dejé el distrito 2 y luego el 3. ¡Ah! Pero es que por ahí se va a la casa de los Dalmatos. ¡Vámonos! 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 Bueno, es que como sabrán, ¿no? Este... También es que es Bambi o Bambi. Es un pinche referencia a Disney. ¡Ay, ya! ¡Uuuu! ¡Como salió! ¡Como salió! ¡Como salió! ¡Como salió! ¡Como salió! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, que es bailarina! ¡Para allá! ¿No hay bolitas? No más bolitas. ¡Bien! Se está poniendo intenso, ¿no? No se creen más. ¿Pero es que ha subido el nivel? Para intentar... ...quear el desafío. Pero parece que se van a poner... ...el otro. Es lo que les digo. Si no, no... ...el otro armado... ...experiencia... ...un momento para otro... ...el juego te lo puedo dar. Pero bueno, no hay que verlo. Me parque a su verón. Voy a dejar de momento por aquí... ...en mediante el movimiento voy a continuar. Luego para que no quede un video... ...tan brutamente largo como el anterior... ...que se cortó solo. ¡Ay, no mames! Desde ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 ...